La poda al rosal trepador que se llama Edén. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda Diego desde Seattle, Washington. El gran objetivo de hoy es realizar la poda a un rosal trepador que tenemos aquí, que se llama Edén. Los invito a que se queden a ver el video desde el inicio hasta el final para compartirles y explicarles de cómo nosotros realizamos la poda a un rosal trepador. Así que sin más que decir, veamos todos los procedimientos. Para podar un rosal trepador necesitaremos de algunas herramientas. Una tijera para podar las ramas, un hilo para poder amarrarlos. También necesitaremos de algunas grampas para clavarlos alrededor del árbol y así poder amarrar las ramas. También de un martillo. En nuestro caso vamos a usar esto. Antes de podar cualquier tipo de rosal necesitamos identificarlos o conocerlos para realizar la poda correcta. También estaremos aplicando la poda básica. La poda básica es identificar la yema del rosal. La yema es donde brotará el nuevo retoño después de la poda. Eligimos una yema que apunte hacia el lado de afuera de la mata del rosal. Lo podamos aproximadamente a un centímetro o cinco milímetros por encima de la yema, en ángulo para evitar que se infecte. De esta manera. También voy a eliminar ramas delgadas, ramas secas y ramas infectadas. Después de haber sabido los procedimientos, el siguiente paso es podar el rosal. Voy a eliminar las ramas delgadas. Como esto que está aquí. Este otro. También ramas secas. No sé si alcanzan a ver. Esta rama ya está seca. Lo voy a cortar desde la base. También esta rama que ya está seca. Después de haber eliminado las ramas delgadas, ramas secas y también ramas infectadas, ahora voy a elegir las ramas guías. Las ramas guías son aquellas ramas que son fuertes como esto y también que tienen muchas ramas. En este rosal trepador que se llama Edén, trataré de dejar tres o cuatro ramas guías. Este va a ser el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Voy a eliminar una de las ramas que está aquí en el lado de atrás pegado con el árbol. Esta rama lo doblaré aquí. Y este otro lo voy a podar desde la base. Este es el árbol donde estaremos poniendo las grampas y así poder amarrar las ramas del rosal. También para facilitarnos ese trabajo vamos a eliminar estas ramas que apuntan hacia el árbol. El motivo es que si lo vamos a dejar no vamos a poder pegar bien la rama guía y si lo eliminamos tenemos más posibilidades en pegar la rama guía hacia el árbol. Después de haber eliminado las ramas que apuntan hacia el árbol ahora es mucho más fácil en pegar la rama guía hacia el árbol. Lo que estoy realizando ahora son dos cosas la poda de formación y también mantenimiento. ¿Por qué es la poda de formación? Porque lo estaré enrollando y amarrando por primera vez alrededor de este árbol. lo que haré ahora es enrollar las ramas que dejé alrededor de este árbol de esta manera y después terminaré en realizar la poda. Como ya les había comentado nosotros usamos grampas y así podemos amarrar las ramas de los rosales alrededor de los árboles lo que voy a hacer es tratar de darle la forma de esta manera lo doblamos aproximadamente a 45 grados después de clavar la grampa ponemos un hilo le damos la vuelta de esta manera cuando ya está así jalamos la rama del rosal lo doblamos aproximadamente a 45 grados y lo amarramos de esta manera este hilo que nosotros usamos es especial para amarrar las plantas porque tiene alambre en el medio pondré otra grampa aquí para amarrar la punta de esta manera que se nos las 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 Es muy importante en revisar los amarres aproximadamente a cada tres meses porque las ramas crecen y en ocasiones necesitamos soltarlos y volverlos a amarrarlos. Después, en haber amarrado la primera rama, estaré realizando el mismo procedimiento con esta otra rama. Doblarlo aproximadamente a 45 grados. Le pongo el hilo, le doy una vuelta y dos veces. Jalo la rama, lo pongo donde está la grampa, cruzo el hilo alrededor de la rama, le doy una vuelta, dos vueltas y la tercera. Termino cortando el hilo extra de esa manera. Y aquí ya está listo. Voy a seguir podando y amarrando las otras ramas que aún me hacen falta. Le pongo el hilo. Jalo la rama con cuidado hacia el árbol. Le doy las vueltas que sean necesarias porque esta rama está un poquito más gruesa por lo cual necesito asegurarlo. También el otro igual. Pongo el hilo. Y ya está. Después de haber terminado en amarrar todas las ramas, voy a terminar en podarlos. Esta rama que está aquí, lo voy a eliminar. Siempre buscamos la yema que apunte hacia el lado de afuera de la mata del rosal. En esta ocasión tenemos este árbol y las yemas. Siempre buscamos que apunten hacia el lado de afuera y no hacia el árbol. De lo contrario, no crecerían. Después de la vacuna, yo creo que tenemos una vacuna para acompañar. Después de debajo de la vacuna, voy a la vacuna para acompañar. Esta cifra de agua y me gusta, las ramas y las camas. La vacuna de paloma de paloma de paloma de paloma. Así se mira el rosal trepador que se llama Edén después de haberlo podado, justo de esta manera. He tratado de doblar la mayoría de las ramas aproximadamente a 45 grados y enrollados alrededor de este árbol. Bien amigos, eso es todo. Saludos, cuídense mucho, que tengan un excelente día y hasta pronto.